El videojuego ya había tenido grandes obras y franquicias amadas. Manic Miner y la saga de DC son dos de los nombres más recordados de la era Spectrum. Pitfall tendría sus continuaciones y dedicatorias a lo largo de la historia del videojuego, y por supuesto, ¿quién no recuerda a Pac-Man? Pero si mucha gente recuerda esta época es porque estas obras marcarán el inicio de algunas de las mayores sagas de todo el mundo. Megaman, Castlevania, Ninja Gaiden, Kirby. Los videojuegos iban alejándose lentamente del arcade y se establecían nuevos principios, nuevas mecánicas, obras más largas, más complejas, pero de entre todos ellos hay uno que destaca. Fantasy Star de la Master System. Hay algunos rasgos llamativos de este título. Primero, su personaje principal, Alice, es de las primeras mujeres en protagonizar un videojuego. Antes que ella, en 1986, Samu Saran sorprendió a los jugadores de Metroid al revelar que todo este tiempo habían estado controlando a una mujer, y el primer personaje femenino jugable seguramente fuera... Pac-Man. No, perdón. La señora Pac-Man. Pero había otro elemento llamativo de Fantasy Star, y es que fue el primer videojuego que expuso al público occidental a un nuevo género llamado JRPG, o juego de rol japonés. Aunque no fue el primero, ni tampoco el más importante. Hoy, Fantasy Star es más conocido como su vertiente MMO, Fantasy Star Online, que tiene una dedicada comunidad que lo ha llevado a ser adaptado a varios anime y videojuegos. Pero el camino hacia el JRPG no se hará en consola, sino en PC. En 1979, Richard Garriott había creado el videojuego de rol con Akalabeth, World of Doom, y el género no tardó en expandirse. Uno de sus alumnos fue Wizardry, en el que controlabas a un grupo de aventureros que deambulaban por mazmorras enfrentándose por turnos a las distintas criaturas que las habitaban. Más adelante, el mismo Garriott evolucionará su propio género con obras como Última 3, tercera entrega de una de las sagas más importantes del rol. Aquí, el jugador se desplaza por mapas plagados de monstruos contra los que combate por turnos, teniendo que gestionar no solo las acciones de sus personajes, sino también su posicionamiento. También es un título que permite una interacción más matizada de lo habitual con el mundo, y, por ejemplo, se puede negociar o robar a cualquier guardia o ciudadano. El RPG llegará a Japón, y, por ejemplo, un año antes de las innovaciones de Última 3, ya existía The Dragon and the Princess, un título de 1982 con combates tácticos por turnos. Ha sido olvidado por la historia, quizá porque el género todavía no era demasiado popular en Japón, pero en 1984, con The Black Onix, el rol llegará a la audiencia nipona. Aquí nos encontramos con muchas señas de identidad del género, la opción de reclutar a nuevos miembros para nuestro grupo, la diferenciación de la barra de vida por colores, o la personalización de tu personaje, cuyo aspecto podías escoger antes de empezar. Pero todavía seguía bebiendo del rol occidental. Hacía falta que alguien diferenciase el género del resto. Y la respuesta llegaría de manos de un hombre llamado Yuji Horii. Horii había sido guionista en la popular revista manga Sonnen Jump, y fue contratado por una compañía llamada Enix, como parte de un programa para reclutar talentos que les permitieran desarrollar videojuegos. Horii no tardó en dar resultados, y uno de sus primeros videojuegos, Deportopia Serial Murder Case, vendió más de 700.000 copias. Este era un thriller de investigación que permitía al jugador interrogar a los distintos sospechosos para decabar pistas, e inspiraría a un joven aspirante a cineasta llamado Hideo Kojima, descubriéndole que se podían crear grandes historias en el videojuego. Pero Horii ansiaba su siguiente proyecto, y basándose en Última 3, y Wizardry comenzó a trabajar en un RPG, aunque él quería hacer las cosas distintas. El género estaba demasiado inspirado por dragones y mazmorras, y su universo y estética era demasiado occidental. Horii era un lector de los libros Nihonjiron, algo así como Teoría de la Japonesidad, que eran libros que consistían en hablar sobre lo que hacía únicos y superiores a los japoneses, así que él comenzó a pensar en qué podía hacer para distinguir su juego. Horii contactó como diseñador de personajes a Akira Toriyama, responsable del seminal Bola de Dragón, y puso la batuta al compositor Koichi Sugiyama, conocido por su trabajo en la televisión japonesa. El resultado fue Dragon Quest, de 1986, el primer JRPG puro de la historia. En otras palabras, podría decirse que el nacionalismo creó uno de los géneros más populares del videojuego. Al principio será difícil distinguir el rol japonés del occidental. Dragon Quest se centraba mucho más en su estética, mostrando diseños simplificados y con encanto, y su diálogo estaba lleno de florituras, una muestra de la inspiración que tomó Horii del haiku. Mirando imágenes de títulos como Última 3, uno se encuentra con muchos puntos en común, pero incluso desde el principio, el rol japonés ofrecerá una accesibilidad que no existe en el occidental. Horii simplificó los controles y acomodó los menús y la interfaz para que el juego fuese inmediatamente comprensible, además de verse limitado por el potencial técnico de Famicom. La musicalidad y el encanto visual del JRPG entrará en contraste con el rol occidental, que cada vez más se centrará en el desarrollo de sus mundos y la inmersión del jugador. En un principio, Dragon Quest fracasará, pero Horii aprovechó sus contactos en la Sonnen Jump para escribir una serie de artículos hablando maravillas sobre su creación. Pronto cambiarán las tornas y Dragon Quest será tan popular que durante un tiempo el JRPG será conocido como Dorakwe por Dragon Quest. La obsesión por el juego llega hasta límites desorbitados y en 1988, con el lanzamiento de Dragon Quest 2, algunos alumnos dejan de ir a clase o roban a sus compañeros para tener una copia del juego. El asunto es tan grave que llegará al parlamento japonés y se decretará que de ahora en adelante, Enix solamente puede sacar títulos de Dragon Quest en festivos o fines de semana. Con todo, el éxito de Dragon Quest se limitará principalmente a Japón y aquí tardará un tiempo en alcanzar un cierto reconocimiento. La saga de JRPGs que marcará a Occidente será... otra. Una que nadie esperaba que existiera. Jhinonobu Sakaguchi no sabía exactamente qué hacer en la vida. Bueno, quería ser músico, tocaba en bandas y lo disfrutaba, pero también había estudiado Ingeniería Eléctrica, aunque había dejado la carrera a medias. Ansioso por encontrar trabajo, Sakaguchi entró en una compañía llamada Squaresoft, donde ejerció de diseñador en varios videojuegos para Famicom, ninguno de ellos con éxito. Esto fue un golpe para él, y Sakaguchi comenzó a plantear si quizá debería rendirse. Así que se dio una oportunidad más. Haría un último videojuego y después volvería a estudiar. Esta sería su obra magna, su fantasía final. Sakaguchi sabía que la competencia era dura y quería diferenciarse de Dragon Quest. Frente a la estética kawaii del título de Enix, Final Fantasy era Shabishi, solitario. Para eso contrató al ilustrador Yoshitaka Amano, quien había diseñado los personajes de la película de culto Tenshin no Tamago, y sabría darle un toque de melancolía y trascendencia. Para cerrar, puso al mando de la banda sonora a Nobuo Uematsu, quien compondría canciones más atmosféricas que las de Dragon Quest. El objetivo estaba claro. Si esta era la última obra de Sakaguchi, lo daría todo. Dragon Quest consiste en vencer al temido Señor de los Dragones, un poderoso villano que asola la Tierra. Final Fantasy comienza con una misión parecida. El malvado Garland ha secuestrado a la princesa y nosotros, los guerreros de la luz, debemos rescatarla. El camino es fácil y pronto nos encontramos frente a Garland, quien no tarda en caer. El rey entonces explica que esto era solo el principio. La princesa está a salvo, pero el rey no aún nos necesita. Han abierto un puente que nos conecta con el resto del continente, y lo que para Dragon Quest era toda una aventura, para nosotros es solo el comienzo. Y cuando cruzas el umbral, queda claro hacia dónde apuntan. Final Fantasy abre con una imagen de los héroes preparándose mientras pasan los créditos, nombrando esta vez a la gente real que ha trabajado en el proyecto. Hay una intención cinematográfica. Antes de empezar la partida, ya se muestra un menú no tan distinto del inicio de obras como Blade Runner. Y mientras que Dragon Quest solo te pone a ti frente a un enemigo en primera persona, aquí los monstruos se enfrentan al grupo heroico en una presentación más vistosa. Chris Coller habla sobre cómo esto es solo el principio, y que con Final Fantasy II, la historia pasa de ser la de cuatro aventureros sin nombre, a retratar los conflictos de cuatro personajes, cada uno con su historia que contar. Final Fantasy se convertirá en una de las sagas más conocidas del videojuego, reconocido por la calidad de sus historias y su despliegue técnico, y será uno de los principales baluartes del JRPG en Occidente. Con el paso de los años, la diferencia entre el rol occidental y el japonés serán más obvias. El RPG tomará su inspiración de dragones y mazmorras, centrándose en darle opciones al jugador para que se relacione con un mundo vivo y libre de explorarse, mientras que el JRPG se fijará en el anime, y ofrecerá historias cerradas pero llenas de drama e intriga, mostrando nuevos mundos con diseños fascinantes. Pero esto es sólo una fracción de los muchos JRPGs que irán apareciendo a lo largo de los años. Los 80 darán luz a una miríada de grandes juegos, y se les podría dedicar un vídeo a cada uno de ellos. Por el bien de mi salud, y si quiero terminar algún día esta serie, no puedo permitirme parar en cada uno de ellos, así que será mejor que avancemos hasta el nacimiento del mayor icono del videojuego. Shigeru Miyamoto había obtenido reconocimiento por Donkey Kong, pero este no sería su último clásico. Su protagonista originalmente no tenía nombre, y Miyamoto sabía que podía explorar muchos conceptos jugables con él. Jumpman, como había pasado a llamarse, sería el villano de Donkey Kong Jr., la secuela de Donkey Kong en la que el hijo del gran simio tendría que rescatar a su padre. Toda una inversión de los tropos que mostraban cómo, según Miyamoto, ninguno era ni el héroe ni el villano, sino personajes con distintas perspectivas. Pero Jumpman tenía algo que atraía a Miyamoto. El equipo le puso el nombre de Mario en honor a Mario Segale, el arrendador del espacio donde se encontraba la sede de Nintendo of America. Pero algo que permanecería era su diseño, guiado puramente por la tecnología. Su ropa era de color rojo para ser llamativa, tenía bigote porque no podían ponerle boca, y como no querían animar su pelo, le pusieron un sombrero. Su nariz era enorme para darle un aspecto de antihéroe simplón, ni el diseño de su ropa y manos servía para marcar su movimiento. En palabras de Miyamoto, no sabía hacer un personaje molón, así que hice a Mario. Él quería un antihéroe regordete, un tipo normal, y quizá eso le convirtiera en un icono. Como dice su autor, su intrascendencia es lo que le hace tan atractivo. Mario tuvo la oportunidad de protagonizar su primer videojuego en Mario Bros., una exploración más libre del salto que Miyamoto había establecido en Donkey Kong. Pero el boom llegaría con el siguiente juego. Y la razón de su éxito se puede ver... Aquí. Esta es seguramente la imagen más estudiada de todo el videojuego. Han corrido ríos de tinta sobre el primer nivel de Super Mario Bros., el llamado 1-1, y pocas fases hay más conocidas que esta. ¿El motivo? Puro diseño. O como diría Shigeru Miyamoto, ingeniería humana. Ningen Hogaku. Parte del trabajo como ilustrador de Miyamoto era diseñar las interfaces de juguetes y juegos. Y él se dio cuenta de cómo estos detalles podían orientar al usuario sobre el uso de sus productos. Lo que hace tan legendaria esta primera pantalla es cómo te orienta para que aprendas cómo funciona el juego desde el principio. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Cualquiera diría que pasarían años hasta que se innovara sobre las bases de un concepto tan rompedor como Super Mario Bros, pero el arte está en constante movimiento y la respuesta llegaría un año después, en 1986. Del fontanero italiano se pasaría a la valiente cazarrecompensas de Metroid, una obra de Satoru Okada y Masao Yamamoto. Vale, cuando juegas un videojuego en scroll lateral, normalmente, ¿hacia dónde vas? Derecha, ¿verdad? Es la tradición, así que en Metroid caminas hacia la derecha hasta que te topas con un muro. Hay un pasadizo, pero eres demasiado grande para cruzarlo. La solución es que desde el principio no tienes que ir hacia la derecha, sino hacia la izquierda, donde encuentras una nueva habilidad que permite a Samus transformarse en una esfera. Mientras que en Super Mario Bros, la pantalla solo puede moverse hacia la derecha y no hay manera de dar marcha atrás, aquí sigue a Samus Alan. Con ese sencillo gesto, Metroid te está hablando. Este juego va de explorar y descubrir. Tras cruzar unos pocos pasillos, te encuentras con una sección vertical que te abrirá un montón de fases distintas. Nuevas paredes que podrás cruzar conforme vayas desbloqueando nuevas habilidades. Este concepto no era exactamente nuevo. Las aventuras gráficas ya ofrecían puzzles que bloqueaban tu progreso y Adventure de Warren Robinette tenía llaves para abrir puertas y espadas para afrontar a sus enemigos. Lo que hizo Metroid fue fusionar estos conceptos e integrarlos en la evolución mecánica de su personaje, mezclando aventura y plataformeo en un género nuevo que tardaría unos años en germinar. Castlevania entonces era un juego muy distinto, una aventura de acción lineal, pero en los 90 pasaría por un cambio radical que le llevaría a completar el puzzle de esta nueva forma de juego, el Metroidvania. Aún quedan dos grandes innovaciones y la primera será la evolución de Adventure. Las aventuras de exploración y acción en perspectiva cenital ya se habían hecho antes. Los hermanos Stamper habían creado Attic Attack en la era de Spectrum y Dragon Slayer era un juego popular en las computadoras japonesas, pero nadie lo había hecho como The Legend of Zelda. Este videojuego de aventuras protagonizado por Link, un joven elfo que debe enfrentarse al malvado Ganondorf, era una obra de constante descubrimiento. Adventure sería la primera, pero se centraba principalmente en recorrer su mapa laberíntico y encontrar los objetos adecuados para avanzar. Con Link, nada era tan simple. El mundo era un lugar peligroso y había que hacerle frente explorando y combatiendo. Igual que Samus, Link obtiene nuevas armas que le permiten enfrentarse a desafíos cada vez mayores. Pero mientras que Metroid ligaba esas armas al progreso y muchas veces las mejoras eran necesarias para explorar o incluso descubrir nuevos espacios, en The Legend of Zelda el jugador es libre de vagar el mundo bajo su propio riesgo y generalmente aumenta en su arsenal. Esta era una aventura demasiado ambiciosa y expansiva para completarla en una sola sentada, a lo cual se introdujo una innovación tecnológica, una batería interna que permitía guardar la partida y continuarla en otra sesión. A partir de este punto, los videojuegos de consola podían alargarse durante varias horas, como Dragon Quest o Final Fantasy, ya que hasta entonces un jugador hábil podía completarlos en una tarde. La posibilidad de guardar ya existía en los ordenadores, pero los videojuegos de consola estaban muy inspirados por la mentalidad arcade, que era muy de usar y tirar. Gracias a esa pequeña innovación se abrió el camino para hacer videojuegos mucho más ambiciosos. Pero todavía queda un último título, uno tan masivo que tiene su propio efecto psicológico y que solo ahora ha perdido su título como videojuego más vendido de la historia. Y en este caso, la duración da igual. Es todo cuestión de rejugabilidad. Alexey Pajitnov disfrutaba con los puzzles. En su infancia había disfrutado con los pentóminos, un juego sobre encajar piezas en un marco rectangular. Cuando creció, Pajitnov, nacido en la Rusia soviética, pasó a trabajar como ingeniero en un instituto de investigación y desarrollo gubernamental. Durante el día se esforzaba en desarrollar nuevas tecnologías, pero caída la noche se juntaba con un grupo de compañeros que anhelaban hacer algo más. Lo que ellos querían era hacer videojuegos. Y por ejemplo, uno de sus compañeros aprovechaba que tenía los ordenadores disponibles para intentar hacer ingeniería inversa en Pac-Man. Pajitnov también quería crear, y se inspiró en su amor por los pentóminos y los puzzles. Por desgracia, la tecnología soviética era limitada, y trabajar con los pentóminos, figuras de cinco partes, no era tan cómodo. Así que redujo el número de figuras y partes. Ahora estarían hechas por cuatro cuadrados. Habían nacido los tetróminos. Desde ahí Pajitnov quiso hacer un videojuego reminiscente de los pentóminos. Al principio había una caja y tenías que encajar las piezas en ella, pero no daba mucho de sí, así que comenzaron los ajustes. Al igual que en Pac-Man, la pantalla sería vertical y los tetróminos no serían encajados manualmente por el jugador, sino que caerían. Había un problema. Al principio la pantalla acababa llenando si hicieras lo que hicieras, incluso si terminabas una línea, y al final tu única recompensa era ver la cantidad de errores que habías cometido o dejabas de cometer a través de esos pequeños agujeros. Pero entonces Pajitnov realizó un último cambio. Si completabas una fila, desaparecería y las filas de arriba bajarían. Ahora un jugador hábil podía evitar que la pantalla se llenase y los errores podían corregirse despejando filas. Todavía no tenía nombre, pero había nacido Tetris. Pajitnov y sus compañeros sabían que tenían algo entre manos, pero hacer una compañía para vender su título iba a ser muy difícil en la Rusia Soviética. Y además, Tetris había nacido en un instituto financiado por el gobierno. Técnicamente era propiedad pública, pero el equipo de ingenieros quería ganar dinero con su creación. Al principio, Tetris se distribuyó de forma gratuita por toda Rusia en su versión para el IBM PC. Pero tras su paso a Hungría, distintos agentes occidentales comenzaron a interesarse por el juego. Desde su concepción, Tetris era un juego adictivo hasta el punto de que uno de los compañeros de Pajitnov que trabajaba en el departamento de psicología quiso destruir todas las unidades que habían distribuido porque temía que sus compañeros se volvieran adictos al juego. Todo el mundo que veía a Tetris lo quería, pero debido a distintos factores, como por ejemplo las tensiones de la Guerra Fría o el hecho de que no todo el mundo sabía quién lo había hecho, las licencias y distribución fue algo... caótico. Resumir la historia de Tetris necesitaría su propio vídeo. Se han escrito libros enteros sobre el nacimiento y la distribución de esta obra, pero durante un tiempo varias compañías, o bien tuvieron Tetris sin licencia, o lo distribuían utilizando licencias de cuestionable legitimidad. Tengen fue una de esas compañías, por ejemplo, pero la situación no comenzó a mejorar para Pajitnov hasta que conoció a un hombre llamado Hank Rogers. Y resulta que ya le conocemos. Rogers era un holandés afincado en Japón que había popularizado el RPG con The Black Onix. Rogers era un desarrollador de éxito, y al vivir en Japón comenzó a desarrollar lazos con Nintendo, lo que al principio era desarrollar los videojuegos que sugería Yamauchi se fue convirtiendo en una labor de oteador, buscar grandes títulos para llevar a Nintendo. Rogers acabó siendo enviado por Nintendo para competir por los derechos oficiales para licenciar Tetris, pero además influiría en su impacto global. Nintendo estaba a punto de lanzar Game Boy en los Estados Unidos, y querían ofrecer un videojuego junto a la consola para que resultase más atractiva. La decisión era evidente. Pondrían a Mario, ¿verdad? Sin embargo, Rogers tenía una idea distinta, y habló con Minoru Arakawa. Si quieres que los niños pequeños compren tu máquina, entonces incluye a Mario. Pero si quieres que todo el mundo juegue a tu juego, mete a Tetris. Nintendo acabaría haciéndose con la licencia de Tetris y, en efecto, saldría junto con la Game Boy. Desde ahí Pajitnov y Rogers comenzarían a trabajar juntos hasta que en 1996 fundaran The Tetris Company, momento en el cual Pajitnov podría empezar a cobrar gracias a los royalties de Tetris. Pero he dejado pasar por delante una creación muy importante de la época, y no, no solamente estoy hablando de la Game Boy, sino también de su cruceta. Al principio cada consola tenía su forma de manejarse. La Atari 2600 tenía el joystick, Odyssey tenía ruedas a los lados para modular, por ejemplo, las palas del ping-pong, y a cada nueva consola había un nuevo hardware al que acostumbrarse. Hoy hay un modelo unificado. Todos los mandos tienen dos joysticks, cuatro botones frontales y cuatro superiores, uno de pausa, otro de opciones y una cruceta direccional. Esta cruceta, o D-pad, es un invento de Gunpei Yokoi, el maestro innovador de Nintendo. Y aunque originalmente ira explorando la idea en sus consolas portátiles Game & Watch, será gracias a él que nazca el primer estándar de mando. NES tenía dos botones frontales, uno de pausa, otro de opciones y una cruceta. Quizá debido a la popularidad de Nintendo, este será el modelo sobre el cual se construirán los demás mandos. El cambio de estándar no se producirá hasta que llegue PlayStation con su DualShock, pero todavía le quedan años por delante al reinado de Nintendo. La presencia de un estándar en los videojuegos es importante porque, bueno, se juegan, son interactivos. Si ya cuesta hacerse con los controles de un mando desde cero, imagínate tener que hacer eso cada vez que te enfrentas a una nueva consola. El lugar más caótico, sin duda alguna, serán las computadoras. Todas tienen el teclado en común, pero cada juego encuentra usos distintos. En Atec Attack, por ejemplo, te mueves a izquierda y derecha usando Q y W, mientras que subes y bajas con R y E y disparas con T. No es intuitivo respecto a qué tecla te mueve en qué dirección. Hay que mover los dedos para disparar. Jugar hoy a juegos de Spectrum sin instrucciones es tantear a ciegas. Durante muchos años, cada videojuego tendrá su propio esquema de control en las computadoras. Doom, por ejemplo, se juega usando solo el teclado y disparando con control. Pero en 1996, un jugador vencerá al legendario programador John Carmack en una competición de Quake y ganará su Ferrari. Esta victoria hará que muchos se fijen en su esquema de control que se convertirá en el nuevo estándar, moverse utilizando W, ASD y el ratón como apoyo para apuntar y disparar. Pero volviendo a Pompeii Yokoi, sus innovaciones irán mucho más allá y, por ejemplo, creará la Game Boy. Recordemos que esta no es la primera consola portátil. Mattel fueron los pioneros y Milton Bradley estableció las portátiles con cartuchos intercambiables. Pero Game Boy tenía la selección, sus juegos eran buenos, su precio accesible y el diseño cómodo. Game Boy se convertirá en una de las consolas de mayor éxito del videojuego y opacará a la competencia hasta tal punto que cuesta encontrar un momento en el que la consola de Nintendo sea contestada por nadie. La versión de SEGA, Game Gear, es más potente a nivel técnico y tiene un despliegue de color y píxeles con el que Game Boy solo puede soñar. Pero eso la hará más cara que la portátil de Nintendo y con una batería menos duradera. Pero no hace falta que yo os lo venda. Nintendo estaba en la cima, pero quería asegurar su dominio y para eso tenía que mantener al público informado sobre su catálogo. Había que vender no solo el presente, sino el futuro de la marca. Ya había existido antes la prensa de videojuegos, pero en 1988 Gail Tilden, miembro de Nintendo of America, creó Nintendo Power, que en un principio era periodismo de videojuegos y tenía avances, análisis, entrevistas y demás, pero que en realidad era publicidad encubierta de Nintendo. La revista tuvo muchísimo éxito y no sin razón. Tenía tiras con dibujos, los análisis podían descubrir juegos a los que no habías prestado atención y las guías y trucos ayudaban a superar algunos de los videojuegos más obtusos o difíciles. De hecho formaba parte de la gracia, comprabas Nintendo Power en busca de soluciones y su presentación general hará que muchos se enamoren de la revista. Aquí James Rolfe, también conocido como el Angry Video Game Nerd, uno de los primeros youtubers críticos de videojuegos, le dedica un sentido vídeo hablando sobre qué la hacía tan especial. Pero había un problema. Nintendo Power existía para servir a Nintendo y será tan popular que muchos copiarán su modelo y línea editorial. Durante las próximas décadas la prensa de videojuegos será mayormente servil, no solamente a las compañías sino también a un público que busca confirmar sus preferencias y leer algo cómodo y sencillo. Sus textos serán simples, poco analíticos, poco críticos, comercialistas y dirigidos a un público joven. Eso importa poco o nada Nintendo. Para ellos el objetivo se había cumplido y no solo serán una gran compañía de éxito. Gracias a ellos el videojuego renacerá en los Estados Unidos y comenzará el largo camino para recuperar la posición que habían tenido en los años 70. En cuestión de unos pocos años el videojuego pasará de ser tabú para muchos comerciantes a convertirse en su principal fuente de ingresos y el mundo lentamente se abrirá con curiosidad a sus propuestas. Desde luego calará entre su público. Y llegado a un punto Mario será más popular entre los niños que el mismísimo Mickey Mouse. Abarcar casi una década cuesta mucho y quizá os hayáis dado cuenta de que por ejemplo apenas le he prestado atención a la Master System de SEGA. En parte esto se debe a que el grueso de la acción estaba ocurriendo con la NES, pero también es porque muchos de sus grandes videojuegos eran ports del arcade. Igual que las consolas, el arcade no había muerto y el mismo tiempo que llegaban las consolas de SEGA y Nintendo aparecerían algunos de los títulos más importantes de las recreativas. La escena arcade iba a vivir su gran edad de oro. Y Yu Suzuki, un desarrollador de SEGA, sería uno de los principales responsables. Pero también faltaba otro jugador. Uno esencial. La competición había estado siempre ahí en los videojuegos. Desde Pong la intención era ganar al otro. E incluso con los arcades de un jugador podía haber piques por ver quién conseguía la puntuación más alta. Pero pronto llegaría un videojuego que convertiría esa competición en algo cercano y personal. Los videojuegos estaban a punto de llevar la pelea a las calles. Y bueno, ha sido larguísimo de pelotas, pero al fin ha terminado. Como siempre, si os ha gustado, podéis suscribiros, darle al like, bla, 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 pero también podéis contribuir a Patreon. Los que dan más de 5 dólares al mes pueden contribuir una vez al mes a una votación de cada vídeo. Y nada, yo creo que me apetece volver a analizar algo, así que se viene análisis de Final Fantasy 7 y la leyenda del videojuego no sé si continuará en septiembre o cuando, pero me apetece continuar porque ahora ya es como que empieza a haber mucha marcha, mucha caña y muchísimas cosas. Espero no tener que hacer más segundas partes y más vídeos tan largos como este, pero bueno, el tiempo lo dirá.